En la Mejor FM, aquí no más, Ramses Vidente. ...en el trascúrgono con el invitado que tiene el Grupo Afirme. ¿Qué más quieres para esta grupación? Para el Grupo Afirme y el esposo de Rosa Concha, Edwin Kass, lo veo... ...lo veo cantando con Jim Balvin o Maluma. ... Pues yo veo a Grupo Firme. ...en el lunes, el lunes poco nos dijimos, Ramses, hay de ignorantes, porque si vas a hablar de una grupa, tienes que hacer el peor de no saber de quién, Plata. ...y no se lo ve en la producción también. Pues sí, yo lo que yo veo muy marcado aquí es que me sale que ellos van a estar haciendo colaboraciones con gente muy importante, Grupo Firme, y que le va a estar yendo bien. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Vean, les presento a un parcero. Mucho gusto. ¿Se viene? Por ahí está. Colombia, México. ¿Todo bien? No queríamos, pero tocó. Se les quiere. Gracias. 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 Gracias.